Todo el mundo dice posible esto. Aguante Rosario, ¿no? Aguante Rosario. Eso es de magoje, se da cuenta que eso es de magoje. Aguante Rosario. Aguante Rosario. Disculpadme, señorita. ¿Me puedo pedir un poco más de retorno acá? De la voz. De la voz acá. ¿Lista? ¿Lista? Hola, hola, hola. Hola, ahí va, ahí va, perfecto, gracias. Bueno, vamos a hacer un tema de Corpiclani. A lo que le gusta, a ver, el metal pagano. Me dice la pregunta. Espera, presentalo, ¿cómo sería? ¿A quién le gusta la cerveza? ¿A quién carajo le gusta la cerveza acá? ¿A quién carajo le gusta Corpiclani? ¿A quién le gusta la cerveza? Esa es la pregunta. ¡Girren! Cerveza, cerveza. Me golpeé Clani. Quiero ver a gente. A ver, a ver Rosario. A ver cerveceros, los águinos. ¡Girren! 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 ¡Gracias por ver el video!